Mmm, Sophie Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza O cómo has estado De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Perdiste la visa O por qué no has llegado Siempre consigo lo que quiero Cuando quiero, pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdo Es de lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Es que ni idiota Idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chile de vacación La mejor en yoga, en equivo y meditación Pero tú eres Idiota Ven y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes Idiota Tú me tienes Como la llorona Y llorona me tienes ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero Cuando quiero, pero no me notas No, 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 no ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdo es de lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación Cerveza, billardados, tacos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila que esta cumbia siga y cuando bailo todo me rebota Idiota Tú idiota Yo idiota Tú muy idiota Y otra Idiota Tú, tú idiota Yo idiota Y juntos somos Idiotas